Me estoy enamorando más de ti Sin saber que me espera No me importa el pasado Me importas tú, mi reina Sé que muchos te han hecho sufrir No te preocupes, mi amor Que ha llegado tu luz Brindando protección Aunque no pueda darte Todos los lujos, mi amor Yo te aseguro que vivirás siendo feliz No puedo ser perfecto Pero siempre tengo a Dios Él es perfecto como el amor que siento por ti Ay, yo quiero darte todo mi beso Todo el cariño, mi corazón Yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo mi beso Todo el cariño, mi corazón Yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo mi beso Acompáñame a dar esta sorenata, mi hermano Es que cuando la conocí Está dueño de mi corazón Cuando ve tu sonrisa brillar Siento mi corazón Palpita mil segundos Pa' tu lado, mi amor Y tú Entre las estrellas La más hermosa de este sistema solar Aunque no pueda darte Todos los lujos, mi amor Yo te aseguro que vivirás siendo feliz No puedo ser perfecto Pero siempre tengo a Dios Él es perfecto como el amor que siento por ti Ay, yo quiero darte todo mi beso Todo el cariño, mi corazón Yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo mi beso Todo el cariño, mi corazón Yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo mi beso Todo el cariño, mi corazón Ay, yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo lo que siente mi corazón Ay, yo quiero darte todo lo que siente mi corazón